El PSG de Christopher Gaultier disputó su primer amistoso en la gira por Japón. Lo hizo a las 5 de la mañana hora del Pacífico y la gran noticia para los parisinos es el gran rendimiento mostrado por Leo Messi. Al minuto 32 una jugada por la izquierda de Mbappé busca con un centro pasado a Hakimi, quien baja el balón y deja para el derechazo cruzado de Messi que de volea marcó su primer gol de la pretemporada y su primer tanto en la era Gaultier. Al minuto 58 llegó el segundo tanto parisino. Gran jugada de Messi con Juan Bernat por la izquierda que terminó con gol de Calimuendo que solo tuvo que empujar el balón a la red. Al 84 Yamamura descontó para Kawasaki con un gol de cabeza que dejó a Donnarumma completamente sorprendido bajo la portería. Se espera que este sea el inicio de una gran temporada para el equipo de Gaultier que tiene como objetivo principal por supuesto como todos los años ganar la UEFA Champions League. Y nos vamos al mercado de fichajes para contarte que este miércoles la Roma oficializó a Paulo Dybala como su nueva estrella. El argentino llega a la capital italiana y lucirá la número 21 dorsal con el que arrancó todo en la Juve. Dybala vuelve a su número dejando la 10 en la Juventus. Julian Nagelsmann, estratega del Bayern Múnich, en su primera rueda de prensa previo al amistoso de este miércoles se pronunció sobre la salida de Robert Lewandowski. El estratega explicó que fue un buen negocio para el Bayern porque dejó dinero para fichar a otros jugadores. Ese fue el deseo de los jugadores y hemos intentado tratar de resolver una situación y hemos intentado tratar de resolver una situación en el final, así que todos son felices. Es es todo sobre el dinero. Robert no es 18. Si no es 18, si no es 18, si no no es 18, entonces probablemente el siguiente. Y entonces para la solución. Y entonces para la solución. Y nosotros necesitamos el dinero. Y nosotros necesitamos el dinero. Y nosotros necesitamos el recadito por el Barcelona. El alemán no entiende cómo el Barcelona, un equipo sin dinero, ha podido atraer y fichar a tantos jugadores en este mercado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!